Nos hace mucha ilusión estar aquí hoy con todos vosotros para presentaros nuestra nueva sección Woodstock. Para describirlo, nada mejor que contaros lo que significa para nosotros. Vente. Es una galería, un escaparate de piezas únicas abierta al mundo entero. Es una sección que nace al servicio de tu próximo instrumento o al de tu cliente. Woodstock es un escaparate de las maderas más bellas nacidas para la música. Es gusto, cariño, ilusión y cuidado hacia nuestra profesión y hacia la vuestra. Una audición, un casting de maderas. En Woodstock el músico seguro que encontrará su próximo capricho. Woodstock es diferente y no está sujeto a ningún tipo de parámetro, ya sea tradicional o estético. Es amor a primera vista. Woodstock es una ventana a más de 20 años haciendo lo que nos apasione y lo que nos gusta. Woodstock, cuando lejos es cerca. Entra.